La declaración del general Herminio Piñanes fue suspendida por 15 días a pedido del mismo por reposo médico. La fiscal Sandra Quiñones es la que atiende la causa iniciada luego del relato del general sobre un supuesto esquema de corrupción en las fuerzas de tarea conjunta y la explosión de una bomba que le costará la vida a su hijo, el capitán de ingeniería Enrique Piñanes y el suboficial de infantería José Manuel González. La misma indicó que esperan la declaración del general Piñanes para investigar también otros aspectos indicados por él mismo, como el caso del manejo de unas evidencias referentes al asesinato del comisario Manuel Escurra también en el norte. El fiscal original de la causa desestimó varios aspectos de la acusación del general Piñanes contra las fuerzas de tareas conjuntas. Afirmó que el hoy fallecido capitán Piñanes no tuvo intervención en el manejo de las bombas, evidencias del caso Escurra y negó haber mantenido una reunión privada con el hoy fallecido. Totalmente falso y existen demasiado testigos para eso. Esos artefactos de flacidos fueron depositados por orden de esta Fiscalía en el destacamento de la ITAR en la colonia Jorge C. de Miranda, o sea, Jubañandú. Hasta tanto se realicen los análisis periciales. Esto se solicitó con autorización al juez de Orqueta, Hernán Centurión, y él autorizó la detonación controlada de estos artefactos de flacidos y el análisis del resto de las bombas. En realidad, desmiento categóricamente, porque yo nunca, casi la gente que conoce, inclusive pueden preguntar a militares, policías, yo nunca me reúno con nadie menos a mi domicilio. El mismo sostiene que incluso en un cuaderno de la agrupación campesina armada, esto se atribuye en la propiedad de las bombas con la que fallecieron Piñanes y González. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color.